Hoy les vamos a mandar una cartita a los abuelitos con el dron porque no podemos salir de la casa por la cuarentena. ¡Ahora sí! ¡A despegar! ¡Adiós, cartitas! ¡Adiós, cartitas! ¡Ahí va el dron con la cartita! ¡Adiós! Así es, se nos ocurrió que sería muy buena idea en este tiempo que pues tenemos que quedarnos en casa y no podemos ir a visitar a los abuelos mandarles una cartita por el dron para que no tengamos que salir y ellos tampoco tengan que salir, pero podamos como estar en contacto. La verdad es que hemos estado extrañando mucho visitar a los abuelitos pero pues por precaución, sobre todo por seguridad para ellos no hemos ido a visitarlos, entonces pues ya los extrañamos, les vamos a mandar un detallito para que así también pues estemos conectados y ellos sientan que nosotros seguimos pensando en ellos. Normalmente, sábados o domingos convivimos más, salimos a comer con ellos o por ejemplo nos vienen a visitar y así, y esta vez no ha pasado entonces creo que es una gran, gran idea. Ya tenemos aquí todo listo, los plumones que le regalaron a Alex en Navidad y pues vamos a ver. Hora de abrir el dron. Ya terminamos la cartita, miren así quedó. Esta fue la parte de Ser, esta es la parte de Alex, no me pintes la mano. Miren, yo. Y esta es mi parte. Creo que quedó muy bien. Y ahora nada más falta enrollarla. Miren, así es como rollito. Y después vamos a poner... Pintale la mano. No, vamos a ponerle la liga a la cartita para que así nada más lo agarremos del hilito. Bueno, vamos a amarrar el dron con un hilito de donde va a partir de aquí del dron y de ahí va a bajar a la cartita. Vamos a hacer una prueba primero porque nos preocupa que se vaya como a atorar. Aquí está la primera y ya está amarrada, así que vamos a probar. Espero que sí sirva. Ahora los papás van a hacer la prueba con... Ahora los papás van a hacer la prueba con el dron para ver si funciona, si tenemos que hacer el hilito más largo o que así que les vamos a enseñar un poco. Porque se puede atorar con los árboles. Esperemos que eso no pase. Ahí va el dron con la cartita. Aterrizaje de prueba completado. Ahora sí, ¡a despegar! ¡Adiós, Cartita! 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 Sé obediente con todo lo que te pidan. Toma mucha agua para que también estés hidratado y saludable. Abuelita, tú también cuídate mucho. Sé fuerte, porque después de la tormenta viene el arco iris. Los quiero mucho. Michi Queridos abuelitos, los he extrañado mucho y los amo de parte de Alex. Ojalá que nos podamos ver pronto. Abuelita y abuelito, espero que estén muy bien y que estén pasando la cuarentena de la mejor manera y tranquilos. Espero que todo esto pase rápido para que podamos ir a comer sushi o pizza. Aunque ahora no podamos estar juntos, siempre los tengo en mi corazón. Los amo mucho y cuídense demasiado. Con amor, Fer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridos abuelitos, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Yo sé que aunque no podamos vernos, siempre vamos a estar el uno para el otro, apoyándonos todos. Los quiero mucho. Con cariño, Michi. Queridos abuelitos, los he extrañado mucho. Ojalá que nos podamos ver pronto. Los amo con todo mi corazón de parte de Alex. Abuelitos, extraño mucho. Abuelitos, extraño mucho salir con ustedes los domingos. Me gusta mucho visitar lugares bonitos y nuevos. Sé que ahora no podemos vernos mucho ni abrazarnos, pero espero que esto pase pronto para ir a desayunar hot cakes con moritas e ir a los lugares bonitos los domingos. Los amo con todo mi corazón y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Con amor, Fer. Abuelitos, estarás recién recién operado. Abuelitos, hubiéramos querido que el dron llegara a la ciudad donde viven. Esperamos que todo esto pase rápido para poder ir a visitarlos. Cuando este video salga, abuelito, estarás recién operado. Te mandamos mucho amor para que te recuperes y podamos ir a la playa como tanto nos gusta. Los amamos mucho. Con amor, Fer, Michi y Alex. Realmente pasaron algunas dificultades, pero al final sí pudimos enviar estas cartitas y llegaron a su destino y estuvo padrísimo. Hubiera estado más fácil que tuviéramos una lechuza mágica como en Harry Potter que pudiéramos mandar por ahí el correo, pero la verdad que es lo que tenemos y lo que queríamos era sacarle una sonrisa a los abuelitos, que hacerlos sentir que estamos pensando en ellos. Y pues como son ahorita el grupo de personas que están en más riesgo de contagiarse, pues quisimos darles un buen detalle para que ellos también estén contentos y no estén preocupados y vean que los queremos mucho. Y que si bien no nos vemos así como en persona, pues podemos verlos virtualmente y decirles lo mucho que los queremos, para que tampoco se sientan solos o que ya nos olvidamos de ellos porque no es así. Nos habría encantado que nuestro dron llegara a otras ciudades porque tenemos otros abuelitos que no viven aquí. Nos encantaría que el dron llegara y que pudiera viajar tanto, pero no llega hasta allá. Entonces, desde aquí en este video, que espero que lo estén viendo, les mandamos todo nuestro amor. Los queremos muchísimo y espero que pronto nos podamos ver para ir a la playa. La verdad es que sí ha habido momentos en los que sí nos desesperamos. Hay de repente momentos en los que no sabemos qué hacer, pero bueno, tratamos como de que sea lo más leve posible. Sabemos que esto va a pasar, pero tenemos que ser pacientes, debemos tratar de mantenernos positivos. Y pues bueno, esta fue una idea que tuvimos nosotros para tratar de ser felices a alguien más. Y pues ustedes también pueden hacerlo, pueden, no sé, buscar otras formas, a lo mejor mandar mensajes, conectarse por FaceTime, hacer una llamada. Lo importante es que todos nos mantengamos en contacto y que tratemos de esparcir como la buena vibra para que todos la pasemos mucho mejor en esta cuarentena. Cuídense mucho y si les gustó este video, no se olviden de darles mucho, mucho, mucho amor y de compartirlo con todos sus amigos. Nos pueden ir a seguir en todas nuestras redes sociales. En Instagram subimos contenido todos los días, así que pueden ir a seguirnos. También tenemos TikTok. Así que vayan a seguirnos porque les va a gustar mucho. Hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que sea divertido tanto como nosotros. ¡Nos vemos en otro video, amigos divertidos! ¡Adiós!